A veces llega la lluvia para limpiar las heridas Conexión, salud y mente es un programa dedicado a ser el puente hacia tu bienestar Llegamos a través de la web con un festín de ideas nuevas hasta ese lugar de encuentro en donde estás Tiene una pena, se olvida y para qué sufrir Crucemos y descubramos juntos un estilo de vida saludable Conexión, salud y mente con la conducción de Patricia Adal Buen día, ¿cómo están? Buen miércoles para todos Otra vez aquí en nuestra querida Conexión Abierta y hoy hablando de la vida como hacemos siempre De calidad de vida y de las cosas que nos hacen felices Y está con nosotros una querida amiga que ya ha estado en otras oportunidades Carla Conti, podríamos presentarte directora, poetisa, escritora, ganadora de muchísimos premios Y también la música, que siempre fue tan importante en tu vida Y últimamente está nuevamente presente Porque por un tiempo no pudiste Por 30 años Te decía que te encontraba muy bien y supongo que tiene que ver también con eso De volver a... Sí, es que recuperar un hijo que se fue de viaje durante 30 años y volvió La música fue en mí desde que nací Mi padre escuchaba música clásica Y empecé a estudiar ballet con Beatriz Ferrari a los 5 años que me llevaba mi abuela Y a los 18 tiro las zapatillas de punta por la guitarra A los 21 iba a dar mi primer concierto Fue en 3 años hice la carrera Me dedicaba a eso Yo trabajaba de estudiante de música Y bueno, una operación en la espalda Me inhabilitó un tendón de la mano derecha Bueno, y ahí quedé A 10 meses de un concierto Al año estaba estudiando teatro con María Esther Fernández Fui para decir, bueno, a ver qué hacen estos que mienten y fingen Fui para buscar algo Impulsadas por gente que me aconsejaba No, vos tenés que hacer teatro Y me quedé Hice actuación Estudié puesta en escena, dirección, dramaturgia Y fue mi trabajo durante Y sigue siendo mi trabajo durante 30 años ya Y en el 2013 pruebo una guitarra Impulsada por gente Para probar una vez más Bueno, veíamos decir que tuviste un inconveniente Por eso no pudiste seguir Claro, una operación Y bueno, hace dos años me estoy preparando Y ahora Julio Paine Que es un excelente concertista y maestro Me tomó como discípula Y ahora doy mi primer concierto en noviembre En el círculo de periodistas Así que yo soy una agradecida La música se fue por un tiempo para darme algo muy, muy importante Y ahora tengo todo Sí, que es también lo de la escritura Porque creo que has recibido otro premio más Bueno, no sé, cuando no te veo por unos meses Me tirás dos o tres premios por la cabeza Tengo dos, sopa de letras Saco un concurso internacional de cuento De cuento largo Y ya está editado el libro Está en lo que se viene Que es el futuro El libro digital Son 20 historias digitales Y acabo de Bueno, hace unos dos o tres meses Me avisan que saco un premio internacional de poesía Por otra editorial que se llama Red Positiva Y ahora el 31 de octubre Le entregan la SADE de los premios Y bueno, y la edición Qué bueno Y Jorge Canllo se lleva a Cuatro Evas Que la produce y la dirige en el Refasí Mar del Plata Bueno, Cuatro Evas tú la escribiste hace mucho tiempo Hace, te digo, año 2000 ¿Y se representó en un momento Cuatro Evas? No, se iba a representar Y detrás de eso estaba Pepe Parada Mi amigo que falleció en el 2003 ¿Y ahora la van a hacer en verano, en la próxima temporada? Sí, ya están ensayando ¿En qué teatro? En el Refasí En el Refasí Mar del Plata Mar del Plata ¿Y tenés los actores? Y todo eso se encarga en el productor que es Jorge Canllo O sea, yo ya entregué a mi hijo ¿Pero qué tipo de obra es? Es una trágica Porque como estamos hablando de Mar del Plata Claro, es una trágica comedia musical Tiene cinco temas musicales Que yo no les puse en música Las letras son mías Sucede entre el camarín, el baño y el escenario de un cabaret Sí Donde se usa todo Y los personajes son Van de los 30 a los 60 años Pongo las edades críticas de la mujer Es una lesbiana Una drogadicta Una alcohólica Y una prostituta vieja Y terminan haciendo una huelga De putas Esa es la palabra En la obra hay sexo Hay droga Hay política Hay miseria Hay fracasos Hay amor Hay odio Completita la cosa Bueno Pero Qué bueno que podés Por primera vez Que vas a ver tu trabajo Así Sí Ya en teatro Porque Esa fue la obra que estuvo premiada Que vos cuando viniste la otra vez No La que estuvo premiada fue Sala de Espera Ah Sala de Espera Que sí la hiciste en Buenos Aires Sí A nivel nacional Fue un premio a nivel nacional Que lo otorga Este Cultura de la Nación Presidencia En homenaje a Trato Abierto Y la hizo Fabio Bae Aster Mirta Wons Gabo Correa La dirigió Guillermo Guío Un lujo Y fue muy muy bien recibida Sí me acuerdo ¿El año pasado estuvo en cartel? ¿O el anterior? No, el año pasado El año pasado Yo me acuerdo Cuando vos viniste Estaba la obra en ese momento En cartel Con mucho éxito Lleno Vos te enteraste Me llamaste enseguida Sí yo te llamé en ese momento Y viniste a hacer un programa Me acuerdo Pero bueno Bueno nos vamos a ir un poquito A la música Y seguimos aquí con Carla Conti Porque yo en realidad Como son tantas cosas Que me voy por las ramas Pero ahora vamos a focalizar En el aquí y ahora Un poco más De tu trabajo Y de cómo estás Dale Ya volvemos Dale Todo aquí Te imagino Junto a mí Se hace eterno el tiempo Pensando en ti Siempre te extraño Y entre mis brazos Te llenos en ti Constantemente mía Mía Cierro los ojos Y aquí estás En medio de mis lágrimas Y en todo lo demás Constantemente mía 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 No se puede rotar Constantemente mía, mía Cierro los ojos y aquí estás En medio de mis lágrimas Y en todo lo demás Constantemente mía Cuando llueve y hace frío Estás conmigo a mi alrededor Cuando duermo sueña tu calor Constantemente mía, mía Cierro los ojos y aquí estás En medio de mis lágrimas Y en todo lo demás Constantemente mía, mía Te escucho entre cualquier lugar Amar, cascada, palpitar De mi soledad Constantemente mía, mía Constantemente mía, mía Conexión, salud y mente Laboratorios Big Mar 25 años junto a usted Elaborando los mejores productos de limpieza Mantenimiento industrial Aromaterapia e higiene personal Teléfonos 4878-5500 O 4878-9500 www.bigmar.com.ar Centro de Podología Universitario Cuidamos tu salud Ayudándote a poner los pies sobre la tierra Somos especialistas en el estudio y tratamiento de distintas enfermedades que las personas padecen en los pies Para ello, contamos con la última tecnología para poder atenderte de la manera más eficaz Teléfono 4799-1312 La Lucila C++ Informática Nuestra permanencia en el mercado informático desde 1981 avala nuestros servicios Nos especializamos en servicio técnico de PC y en instalación y mantenimiento de redes Nobel, Windows, Linux Contamos con sistemas de gestión comercial, sueldos y jornales, contabilidad e IVA Teléfono 3970-5582 Visita nuestra página web www.ciplus.com.ar Hogar de Yoga Creando, inspirando, hacia tu salud y alegría Nos especializamos en yoga y coaching en alimentación Encontranos en nuestras sedes de Canitas y Nordelta Ofrecemos clases grupales, particulares, yoga in company y eventos de bienestar Visitanos en www.hogardeyoga.com y Facebook Hogar de Yoga O llamanos al 15 68 16 4954 para darte la bienvenida Podés seguir a nuestras profesoras todos los días por ESPN Yoga Gracias por ver el video Acá seguimos hablando con Carla, estábamos recordando su obra de teatro que en Buenos Aires es muy exitosa el año pasado Ahora nos estaba contando sobre esta obra que va a ir al Teatro Real Fácil de Mar del Plata ¿Cuándo es tu recital? ¿Cuándo es lo de la música en el... me dijiste en el centro de... En el círculo de periodistas En el círculo de periodistas ¿Queda dónde? ¿Aquí en Buenos Aires? Sí, 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 queda en Buenos Aires Y ahí va a ser entre... todavía no tengo la fecha exacta Va a ser entre la segunda o tercera semana de noviembre Y toco Carcassi Ah, qué bueno Además de Ocarcassi Yo me acordaba cuando viniste la última vez Que hoy me olvidé de poner esa música, de pedirle que te gustaba mucho el flamenco, la guitarra Bueno, la guitarra en realidad Bueno, tengo en mi repertorio, tengo Asturias, la danza número 5 de Granados, la danza número... amo a Enrique Granados Tengo Fernando Sors Y ahora estoy tratando de conseguir una partitura que es el Fandanguillo improvisado de Paco Lucía Me nace la música española, mi bisabuelo fue torero Y mi tío abuelo fue torero Te puedo creer Sí, Chiclanero y José Vito Yo creo que me nace de ahí Este... Sin duda, sí Porque después en mi familia hubo suizos, ponegascos, italianos Y bueno, una rama española Y yo creo que me agarré la rama española Pero me gusta Villalobos Tengo un repertorio amplio Pero la música española la siento en la entraña cuando la toco Sí, estaba pensando mientras te escuchaba ¿Cuándo vas a dirigir? O si tenés algún proyecto de dirigir, porque es algo que también está ahí... Tengo con Oscar Dubini, que en este momento está haciendo el partener en Calle Corrientes Y hay dos obras que está leyendo Y entre febrero y marzo vamos a empezar a ensayar una de las dos Yo lo voy a dirigir Sí, a mí me gustaría mucho que hagas trabajo de dirección Lo que ocurre, a veces sucede que, a veces cuando pienso en vos Sos como una flor así que se abre como que todos los pétalos y a la vez Todo junto y todo a la vez Y como mucho yo digo, pero... Y lo que más cuesta a veces es que te llamen Digamos, que alguien ponga el dinero para el proyecto Yo sé porque de repente cuando nuestro director, José María Buscari Que es mi director del teatro Bueno, tenía esta historia Que si bien tiene que ver con nuestras vidas Pero la tenía un poco en la cabeza el libro Luego que lo tenía más armado Tuvo que buscar la empresa que lo avalara, ¿no es cierto? Si no tenés que recurrir a fuentes institucionales Claro, nuestra productora y sucedió y por suerte fue bien Pero él ya venía también con otras Con algún otro éxito así de taquilla Como Casa de Bernarda Alba Sí, bueno, pero él empezó en el under, empezó en el de abajo Sí, yo lo conozco Lo conozco, José María, espero que se acuerde de mí Se acuerda de todo Nos cruzamos año 95, decile cuando lo veas En un seminario de Ita Escaramuza, en el Rojas Y después he ido a ver cosas de él en el delante ¿Un seminario sobre qué? El error del actor dentro del ensayo Yo fui a hacer ese seminario con ella porque a mí desde la dirección Ah, qué interesante Era, dije, es un tema muy interesante Y Ita es una excelente directora y una excelente puestista Yo me fui enriquecida de su seminario Y vos abordás el personaje desde distintos puntos Desde cómo lo tomarías erróneamente Y desde ahí recién armás el personaje Irás hacia luego Maravilloso, te desestructura Y a mí como directora me pareció Y compartíamos las clases No, José María es un dulce Es un dulce Y es tan inquieto, tan trabajador Sí, escupe energía Sí, 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 terrible Es escupe energía Es imparable Nosotros decimos que hay dos o tres de él Es como un duende Digo, estás en La Plata, en Uruguay Digo, pero no habrá dos o tres De repente están en la sala Digo, ¿cómo está en la sala? No estaba en Uruguay Sí, sino un almingo Más allá de que hace todas las notas Absolutamente todas las notas Que lo llaman Pero millones de notas Va a todas las radios Para él no hay nada menor ni pequeño Así era en la época que yo lo conocí Él no paraba No, no para Aparte es muy amoroso con nosotros Muy cariñoso Y también estaba pensando en esto Donde ustedes encontraron El error en los ensayos Y estaba pensando en nuestros ensayos Él es un gran Él pone Hace la apuesta Hace una apuesta muy interesante Sí Es un excelente politista Sí Yo lo he visto En el lugar más difícil Para hacer una buena apuesta Es en el under Porque no tenés recursos Yo me acuerdo de un espectáculo de él Que jugaban con esferas Era una cosa mágica la apuesta ¿Era de él el espectáculo? Sí, 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 sí Yo lo he visto siempre hacer cosas Sí, es lo que te digo Siempre, siempre Sí, sí, salvo Excelente ecuestista Sí, en el caso de Bernarda Alba Creo que hizo la adaptación Pero Rompió una estructura con Bernarda Sí Rompió una gran estructura Y le fue muy bien Excelente Y a partir de ahí Es como que Ahora se fue a Uruguay A montar un espectáculo Lo llamaron Y después Bueno, está con Extinguidas Con lo nuestro Y también Y ahora comienza otra obra Con unos Con cinco o seis actores Muy conocidos No sé si habías leído algo Pero No, no Sí, si debuta en enero Con seis actores Muy, muy conocidos Y después Va a ser también Muy transgresor Viste Muy Muy su onda A mí me costó un poco Al principio Trabajar con él Y Después Creo que te llamé Para algunos En los ensayos Creo que en algunos Te llamé Sí, señora Porque yo Que no coincidí No sabía de dónde Agarrar el personaje Porque es tan difícil Porque por momentos Como hablamos Para mí es mucho más fácil Que me des un personaje Porque tener que hacer de uno Es Yo no sé Cómo me lavo los dientes De la mañana No sé O sea No estoy analizándome Automáticamente Y en el teatro Cuando estás hablando de vos Que nunca me pasó Es complicado Porque No es solo que estás hablando de vos Haciéndolo Sino que Si es un reportaje Yo puedo Hacerlo a mi manera Pero ahí hay toda una marcación Tengo compañeros Y hay una forma Que él quería que diga Lo que digo Sí Y ahí se complica Porque en realidad Es como que vos me cuentas Un episodio de tu vida Y yo quiero que lo cuentes En el escenario Pero de la manera Que yo quiero Sí Entonces si vos tenés ganas De llorar Porque algo te emociona Yo soy el director Y te digo No Lo contás Lavado Totalmente Neutral 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 Neutro Entonces es difícil Porque Decís ¿Por dónde va la emoción? ¿Cómo hago? O sea No sé Es complicado No El actor El actor Siempre lo digo ¿No? Tiene que saber detenerse En cada momento El secreto en eso De ser vos Es detenerte Todos los días En cómo sentís Cuando recibís algo Y cómo está tu respiración Sí Y cómo está tu cuerpo Entonces cuando vas A la escena Y ahí tenés Ese vestuario Que es muy puntual La respiración El cuerpo El pensamiento Este Pero tenés Que detenerte En vos misma Para poder ver Tu personaje Viste que uno lee Que lo importante Es el primer pantallazo Siempre digo a los actores La primera lectura Es donde ves A la persona Que te habla ¿No? Que es el personaje Y uno se detiene Y lo ahonda Y lo mismo pasa con uno Todos somos Somos un personaje Tenemos el castigo De no vernos Pero somos un personaje Esto viene De Sófocles ¿No? Donde divide Persona E individuo Interiormente Somos el individuo El que conocemos Es a esa A esa individua Es a la que vos Tenés que enfocar Y después está El personaje Que ahí descubren Los griegos Los personajes Sófocles De Kilo Es lo que se ve Es lo social El personaje El otro Es el individuo Vos tenés que encontrar Esa individua Que está Con ese personaje Sí Sí Y sobre todo También cuando Trabajás con Nueve mujeres más Upa Este Donde bueno En algunas te las has cruzado En la carrera En otras no Pero la verdad que Funcionamos Funcionamos Realmente muy muy bien Y Y nos llevamos Increíblemente bien Creo que también Eso es obra de José Sí Del director Es tan importante Están muy presentes Son Bueno yo Algunas las conozco A la Tana La conozco Está muy bien ella Sí Está muy bien ella Podría ser una gran actriz dramática O sea Es una gran dramática Yo la estuve dirigiendo La Tana tiene Ah sí Este Después está también Este Luisa Luisa la conozco Luisa es una comediante también Luisa está muy bien como comediante Y también Luisa es una dramática Supongo Sí Pero A mí me gusta mucho su parte De comicidad Sí La comedia La comedia Me hace reír mucho Luisa Sí También la Salomón La Tana también la sabe mucho Sí La cosa es que bueno Este Es difícil no No agregar Porque muchas de nosotras Hemos trabajado mucho Con la improvisación Entonces es muy difícil Para nosotras Que el director No nos deja decir Ni una palabra más Y para él Contenerla Contenernos Porque estamos tan tentadas De contestarle a la gente Que no te puedo explicar Sí No sé La gente dice algo En la platea de ensos Tenemos una réplica muy rápida O si una compañera Dice algo Sí No sé Se olvidó tal texto Y dijo algo parecido Pero somos cuatro Que respondemos al instante Con algo Te digo realmente Súper Divertido O emocionante Lo que depende del momento Mucha rapidez El acting El acting de la improvisación El oficio de la improvisación Lo tenemos Que me ha pasado a mí De trabajar con muy buenas actrices En algún momento Que me han llamado Para hacer comedia No comedia así Tan divertida No comedia ligera Si no Y encontrarme con Personas muy rígidas Y actrices Y actores muy conocidos Que no dicen Una palabra Fuera de texto Aparte se ponen a temblar Si le decís una palabra Fuera de texto Sí Para mí eso Es un poco No sé Es la inflexibilidad Entre el actor Y el personaje No puedo No, no puedo No puedo Divide Yo lo llamo Que el actor Divide la cabeza Del cuerpo Es cuando intelectualiza El personaje La letra puede no estar La letra es una circunstancia Lo que el director O el autor Muestra en la obra Es algo más allá De las palabras Es lo que no se ve Es la trama Es ese personaje Inexistente Intangible Que es la trama El conflicto Las emociones Las relaciones De los personajes Podría no tener Este No tener palabras Una obra Yo me remito A Alexander Lowen Que fue el padre Del lenguaje corporal Lo conocí Cuando Conocí toda su obra Porque la estudié Cuando hice la carrera De dirección El lenguaje corporal Si también en psicología A veces se estudia Puede entrar un personaje Y levantar una botella De la mesa E irse por Por el otro lateral Y la gente Y la gente Vio un actor Que pasó Y recogió algo Y se fue Pero si ese actor Entra Con un por qué Y un para qué Y un pensamiento Van a saber por qué Y para qué Se llevó la botella Y hacia dónde va Y no se necesitan palabras Sí Hay muchos momentos En la obra nuestra Hay que unar La cabeza con el cuerpo Sí En la obra nuestra Pasa bastante Todo eso Yo quería A mí me encantaría Siempre me gustó Esta idea De que vos dirijas Y cada vez que venís Te lo digo Y te lo digo Y te lo digo Y siempre es como Que toman una obra tuya Como si la escritora Estuviera por sobre La dirección Puede ser No, pero he sacado premio Como directora Gané el premio Iberoamericano de teatro Dirección puesta Y actuación Las tres cosas justas Gané un Olimpo A mejor unipersonal Es que estoy dirigido Yo te iba a decir Y el tema de los unipersonales Que estás por hacer algo Porque vos Siempre tenés algo así En carpeta Con los unipersonales Para hacer Sí, no, bueno Hasta el año pasado Hice y finalmente Dios creó a la mujer Que lo hice acá Lo hice afuera Y ahora estoy un poco Más calmada Con el tema De la música Y con todos estos concursos Que me estoy presentando Y todo esto De la escritura Pero sí Tengo en carpeta Una o dos obras Para dirigir Ya en el año que viene Y no Me refiero a tu trabajo Cuando pienso En el unipersonal Ahora que estás Con la música Me imagino que Ya le vas a agregar No, ya tengo Un espectáculo En la cabeza Claro, me imagino Porque siempre Los unipersonales Eran Pero sin la música Ahora Supuestamente Vas a agregar Lo de la música Sí, yo lo hablo Yo pienso que a mí Sí, lo que me ha pasado Con directores que han tachado Que no la mitad de la obra Digo, yo la estoy viendo Desde la dirección No de lo del literario Sí, ahí empieza A cortar textos Viene el ritmo Que una cosa Es leer una obra Y otra cosa Que hay autores Que no No lo permiten Una obra Cuando vos la das Yo digo que Tomo clase Y aprendizaje De los directores Que me han dirigido Obras mías Sí Porque yo veo Dirigida Es inútil Y si puede ser dirigida Por otro Mejor Porque le va a dar Su enfoque Va a descubrir Lo que tal vez Uno no descubrió A veces yo he visto Cosas mías Dije Yo escribí Me pasó con Sala de espera Yo escribí esto Y cuando voy al texto Te digo Guío Respetó el texto Arraja tabla Digo, si yo lo escribí Claro Pero me lo estaban mostrando De otro enfoque Pero pasa eso Que decís vos Que cuando el autor Dirige Sí Te dan el libro Sí Me ha pasado Sí, sí Director Autor y director Me dan el libro Me siento Se supone que tengo Tal texto Y después empieza A cambiarme A cortarme Y ahí le digo Pero por favor Es que leí Leí otra obra Porque Al escuchar Al escucharlo O al escuchar al actor O al verla puesta Cambia totalmente Casi hasta último momento A veces Vos leís Y me pasa cuando le digo Leo una obra Me pasó con La de Adela Sorrentino Virginia tenía razón Que ahí saco El iberoamericano De teatro Y a ella le dan Una mención especial Que nunca se le dio Un autor Y yo la cito En un bar Adela Y le digo Mirá Me gusta la obra Pero yo suelo Escribir las puestas En escena Yo tengo Esta idea Esta idea Esta idea Siento que Arellón Hacelo Fue magnífico La obra La obra está desnuda La obra hay que vestirla Claro Y a veces ves algo Yo soy muy respetuosa Cuando está el autor vivo Yo hablo con el autor Trabajo con el autor Discuto buenamente O sea discutir Es ver el trabajo Una ensalada Solamente con aceite No tiene gusto Hay que poner aceite Y vinagre Y esta es la conjunción Entre autor Director O director Y actores Yo a los actores Le doy un bastidor Y le doy los colores El actor Tiene que crear Yo les puedo decir Si está mal la mezcla O se fueron del bastidor Y trabajo conjuntamente El trabajo es mutuo Si no, no hay crecimiento Si veo mal la cosa Si digo No, esto Esto que me tiraste No Pero El actor es un creativo El director también Y cuando está En la unión de ambos Ahí se produce un éxito Si Yo creo que un poco Pasó En nuestro Ojo Un poco pasó Esto Sin duda A pesar de que Él es un hombre Que tiene muy claro Lo que creo Creo que pasó Bueno Vamos a ir un poquito Más a la música Y volvemos enseguida Con Carla Aquí Conversando En este mediodía En Conexión Abierta No te dejará dormir Este estrépito infinito Que intenta llenar Que intenta llenar los días De tinieblas y enemigos Unas ruedas y enemigos Unas truendosas jaurías Ruido Ruido de conversos Que caídos del caballo Siembran su rencor Perseguidos por sus pecados Si se callase el ruido Oirías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros Te oiría hablar en sueños Y abriría las ventanas Si se callase el ruido Quizá podríamos hablar Y soplar sobre las heridas Quizás entenderías Que nos queda la esperanza Ruido de iluminados Gritan desde sus hogueras Que atrae el fin del mundo La luz de la diferencia Ruido de inquisidores Nos hablan de libertades Agrietando con sus gritos Su barniz de tolerantes Nunca pisa la batalla Tanto ruido de guerreros Trende sus almenas La paz de los cementerios Háblame de tus abrazos De nuestro amor imperfecto De la luz de tu topía Que tu voz tape es desruendo Si se callase el ruido Oirías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros Te oiría hablar en sueños Y abriría las ventanas Si se callase el ruido Si se callase el ruido Quizá podríamos hablar Y soplar sobre las heridas Quizás entenderías Que nos queda la esperanza Si se callase el ruido Oirías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros Limpiando la ciudad de espectros Te oiría hablar en sueños Y abriría las ventanas Si se callase el ruido Si se callase el ruido Quizá podríamos hablar Y soplar sobre las heridas Quizás entenderías Que nos queda la esperanza Si se callase el ruido Oirías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros Te oiría hablar en sueños Y abriría las ventanas Si se callase el ruido Si se callase el ruido Oirías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros Y abriría las ventanas Te oiría hablar en sueños Y abriría las ventanas Conexión, salud y mente Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a reír Ballester Neumáticos Somos una empresa familiar Que se inició en la zona norte Del Gran Buenos Aires Villa Ballester Martínez y Escobar Desde 1983 Con el tiempo Fuimos creciendo Implementando máquinas De última generación Mayor comodidad Para nuestros clientes Y la más amplia variedad En cubiertas y llantas Comunicate con nosotros Al 4738 3310 O visita nuestra página web www.ballesterneumaticos.com.ar Doctor Martín Durcy Odontólogo profesional Único en el país Que hace implantes de circonio Un material más duro Que nuestros propios dientes Teléfono 4963 4563 4961 8423 O visite nuestra página web www.ciber-delmediodent.com Cielo y Tierra Spa Es una experiencia wellness Que brindan la calma Y la relación Que tu cuerpo Mente y espíritu Necesitan Rodeado de naturaleza Y tranquilidad Se puede descubrir al agua Como un agente revitalizador A través de la cromohidroterapia Nuestros tratamientos Renuevan la energía Rejuvenecen la piel Y redescubren las formas Placer Armonía Serenidad Belleza Somos profesionalismo Y calidez humana Estamos en Don Torcuato Tigre Nuestra página web www.cieloytierraspa.com Teléfono 011 4741 3228 3228 3228 011 4741 3228 Continuamos con más Conexión Salud Y Mente Voy a ir Voy a bailar Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir Bueno, seguimos acá con Carla Hablando de teatro Poesía Hombres Este De un programa que tenías A mi me gustaría Porque bueno Siempre vuela y nos vamos por un tema Por otro Tenemos poco tiempo Me gustaría que nos leas Algo de poesía Como para ir cerrando Y que me cuentes que es O cuando lo escribiste O O Yo te voy a leer una Una de las dos poesías Que Que salió Premiada En este concurso internacional Que sale el libro a fin de año Por la editorial Red Positiva Primeros pasos Baldosa Baldosa vieja que he pisado Que gastaron mis pequeños pies Y borraron los años Hoy recorro tu dibujo indefinido Tus grietas Y el descolorido amarillo que has guardado Al marcharme Con mis pasos urgentes Aunque inseguros Sentí tu quejido débil y áspero Mi corazón sintió el golpe de tu dolor Entonces volví Volví como aquella que te dibujaba eternas rayuelas La misma La misma que te azotaba en los saltos de soga Te miré una vez más Entonces mis manos volvieron a tocar tu cara Arrugada y deslucida Pero eras vos Eras vos, baldosa vieja No dudé No pensé Te oculté en la oscuridad de mi cartera Como una travesura de ambas Aunque adultas y ya viejas Estamos juntas nuevamente Por fin Bueno, qué lindo Escribiste esta y alguna otra más Eh... Hay otra más Hay otra más ¿La podemos leer? Dale Que es muy linda Creo que tú Creo escuchar tu voz Como atrapada en el caracol Que solo deja oír El secreto susurro de sus palabras Creo ver tu presencia La de antes por la casa Gritando pisadas inquietas Creo sentir tu fragancia De presencias generosas Que regalan al pasar sin agradecerlas Creo sentir en mis manos Tus guardadas caricias De pulso firme y trémulo Creo que veo un tren Aquel que tomaste en ninguna estación Sin dejarme dirección Corro sola por la vía Que brilla amenazante Que me guía a encontrarte de nuevo Creo Que si algún día vendrá Y por si no estoy esperando Solo llámame Que voy a estar Con un solo boleto de ida Papá Qué lindo Me encantó Quiero más Cómo me gustan Me gusta que me lean Me encanta Me gusta leer y me gusta que me lean Sí, pero seguro que tenés muchísimas más Tengo más, tengo más Bueno, Carlita, yo quiero agradecerte nuevamente Porque sé que venir aquí al mediodía Y ya hace tiempo que te había pedido Te había dicho que quería que estuviéramos un poco juntas Pero me gusta siempre que la gente esté informada De alguien que trabaja con tanta seriedad como vos Y que conozcan los trabajos Y todo esto de estar tan premiada Y de trabajar tanto en la soledad por momentos Mucho en la soledad Es un rol solitario El escribir, el dirigir, el preparar un concierto Es un rol solitario Pero en un momento estalla Y te encontrás con la gente Y durante ese tiempo, ese proceso Sí Nosotros hablaban de un actor que decían Bueno, a él le gusta estar solo acá en Argentina Le gusta pasar tiempo en soledad ¿A vos te gusta? ¿Sentís que sos una persona solitaria? No, no Tengo amigas, amigos Me encuentro, me reúno Este... La soledad es mi compañera de trabajo Tengo mucha disciplina para trabajar Reparto los horarios A la mañana escribo, a la tarde toco Y tengo el momento para mis amigos La disciplina, eso de... Sí, no podría ser, este... Dirigir, escribir y volcarme a la música Yo, indefiniblemente, tengo que tocar entre 4 y 5 horas por día Qué bueno que pudiste volver a hacerlo, ¿no? Qué maravilla La gente que me rodea dice que hubo un cambio en mí, ¿no? Sí, yo lo noto realmente Cambió todo Si yo no tuviera una disciplina de ponerme horarios No lo podría ser Claro Un escritor necesita escribir diariamente 2 o 3 horas por día Vos necesitás ese ejercicio Continuamente tenés ideas Y las vas anotando en la libretita, ¿no? Pero... Y la música, sí, no podés dejar de tocar No podés dejar de escribir De leer Para escribir tenés que ser un lector voraz De ver teatro Bueno... Hace poco estuve en el San Martín Viendo Golgotha Picnic Y de repente me encuentro con todo el piso del escenario de Casa Cuberta Con panes de hamburguesa Digo, ¿qué van a hacer? Y de repente eso se convierte en una playa Y ver los actores que caminan Y esos panes se van deshaciendo y esa arena Vi algo maravilloso Necesitás ver teatro Sí Necesitás leer Entonces, este... A las librerías siempre voy con un amigo Un amigo, al teatro voy acompañada Me gusta cocinar para mis amigos Sí, también necesitas interactuar con otros Porque también de eso te enriqueces No, no, yo creo que... Viste cuando uno tiene una gripe Que quiere estar solo Que necesita estar acuchado en su casa No sé, es una elección de vida Hay gente que vive así Es enfermo, es enfermizo estar solo El hombre necesita salir de la cueva, de la caverna Para descubrir el mundo Para proyectarse La vida es un reflejo Es un reflejo De uno con el otro El arte es un intercambio Si uno no tiene intercambios No tiene observación, no tiene crecimiento No hay sentimientos No, no, yo estoy sola cuando escribo y cuando toco Pero... Cuando dirijo me tengo que alejar un poco del elenco, ¿no? Es ese rol solitario Claro Dentro del ensayo, pero... Después no, no, no No me gusta la soledad Bueno, Carla, te quiero agradecer mucho Fue un programa diferente porque... Bueno, no estamos siempre igual No, por suerte Sí, por suerte Fue un programa, en otras oportunidades no habías leído Y leíste un poco de tu poesía Y... Y siento que pudiste hablar más desde la directora Desde algunos otros lugares Cosas que yo como actriz capté Escuché y por eso me quedaba por dos calladas Diciendo a ver cómo es esto Este... Te quiero agradecer nuevamente Sé que pronto vas a volver Porque a mí me encanta que vengas Gracias, yo te agradezco a vos Te agradezco mucho Y para nosotros es fantástico que estés en el programa Porque sos una gran trabajadora Y una mujer, aparte, muy reconocida Este... Por tu trabajo Así que... Bueno, bendiciones Que estés muy bien Y nos encontramos prontito Gracias, el placer es mío Que Dios y la vida te bendiga siempre Muchísimas gracias A vos Bueno, y a ustedes también Nos encontramos el próximo miércoles A las 12 en punto Un beso grande Que tengan una buena semana Paz para todos A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' que si duele Este fue otro programa de Conexión, Salud y Mente Los esperamos la próxima semana Para recordarnos mutuamente La importancia de ser y estar bien La, le, le Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir